... Dijiste la mayor concentración de angus colorado del país. Esto está ratificado por los hechos, remate tras remate. Concretamente, Tabereta, ¿qué va a presentar? Nosotros, bueno, criamos angus colorado y llevamos 40 toros. De 3 y 2 años y medio. También llevamos vaquillas controladas. Después llevamos, como hemos hecho años anteriores, que instauramos una modalidad de llevar cada cabaña un lote de terneras elite. Se presentan 4 terneras, de las cuales una sale a venta. Bueno, nosotros llevamos un lote de terneras elite. Y también llevamos, nosotros les llamamos generales, pero en realidad son vaquillas base, brangos colorado. Hay una gran demanda de matrices, de vientres, porque definitivamente, Ana, si tenés la fábrica, ahí ya estás gestando el porvenir. Estás abriendo la puerta, la tranquera a lo que viene. Mirá, esto fue, es como un camino, viste, cuando uno empieza a sembrar el futuro. Nos dimos cuenta que para vender nuestros toros necesitábamos que también pudiésemos ofrecer nuestras hembras. Y, bueno, esto empezó y cada año hay más demanda de nuestras vaquillas. Y, bueno, estamos muy conformes porque los precios son buenos y, aparte, nos interesa poder promover nuestra genética a nuestros clientes. Sos un hombre que ha hecho camino, no solamente en el norte, sino en todo el país, porque lo recorres, estás en el exterior. ¿Cómo ves la evolución de la ganadería en esta época tan difícil, tan complicada que nos ha tocado vivir? ¿Cuál es el saldo que vas rescatando y cuál es el modelo de integración que estás viendo, este es un caso concreto, el Pro a Pro, hacia el futuro? Mirá, indudablemente que no nos han tocado años fáciles, ni los que fueron, ni los que van a venir. Si lo he hecho, hecho está, entonces hay que tratar de ponerse un punto en el futuro, digamos, y seguir atrás de ese punto. En cuanto a las integraciones, esta es una, como terminaba de decir, yo creo que vamos a seguir trabajando aquello en el que nos vayamos integrando en toda la cadena. Estoy trabajando en una cabaña en Salta, muy grande, la cabaña es chiquita, pero tiene un gran feedlot. Y bueno, y el dueño me dijo, yo quiero producir, producir toro. Bueno, pero ¿qué toro? Entonces, no quiero vender ningún toro durante cinco años. Bueno, pero ¿qué toro quieres producir? Me dice, bueno, te pregunto a vos, que es el asesor. Entonces, yo le contesto, bueno, que hay que producir un toro de tal peso, con tal frame, para que el día que llegue la exportación, que deberá llegar en algún momento, tengamos un animal adaptado y con ese frame. ¿No es cierto? O sea que hay que mirar en el futuro, porque esto pasó, lo que pasó, pasó, como te repito, pero tiene que salir adelante. Y va a salir adelante el negocio de la carne con exportación y con consumo, y con consumo propio, como está pasando ahora. ¿No es cierto? Pero debe balancearse los países que más venden carne, como es Uruguay, y no hay problemas políticos entre ellos, pero exportan mucho y comen bien. Nosotros, la verdad, yo ando, como decís vos, por otra parte del mundo, gracias a Dios, y no comen tanta carne como comemos nosotros. No sé si está bien o está mal, pero hay que integrarse, y hay que integrar no solamente la carne de bovino, hay que integrar las otras carnes también. Pero que sea una producción genuina, no subsidiada y demás, porque eso no sirve, en algún momento cae. ¿Cuántos serán los reproductores ofrecidos a la venta? Bueno, 220 toros, no sé si llegamos con 220, pero seguramente con 210, porque por ahí quedan algunos en el camino también, como se le exige, previo al remate, 10 días antes, otra recorrida. Así que seguramente vamos a andar entre los 200, 210 toros. Y lo de siempre, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las posibilidades que tienen los criadores para acceder a esa genética? Bueno, ya como es costumbre, tienen flete gratis para los toros a cualquier punto del país, vaquillas registradas, también flete gratis, sin comisión para el comprador, que es importante también, 30, 60 y 90 días. Y aquellos que compren 10 toros o más, pueden haber plazos especiales, es cuestión de que nos pongamos en contacto y avancemos, ¿no? Ana Cavanagh de Helbig nos decía que también hay vientres y que se han rendido ante la demanda, porque se los requerían, porque les exigían que pusieran matrices también a la venta. Sí, no, hay brangos muy buenas, hay unas vaquillonas de cabaña Garrucho, que es una cabaña invitada, pero va a debutar con brangos colorados, con dos vaquillonas de élite, digamos, preñadas, con muy buenas preñeses. Así que Taberetá también participa con vaquillonas registradas, Las Marías también participan con vaquillonas registradas, que es una cabaña invitada, como la del Dr. Billing, porque es cabaña casualidad, con brangos colorados registrados también. Así que va a haber unas 400 vaquillonas registradas, brangos colorados, que es un buen número, ¿no? Son muy autoexigentes ustedes, ¿verdad? Sí, somos autoexigentes con nosotros mismos. Previo al remate, nosotros revisamos, nos revisamos los toros que vamos a mandar y entre nosotros decimos, este va y este no va. De esa forma mantenemos una calidad y aseguramos de que el nivel de reproductores con que va a contar el público sea realmente bueno. Bueno, marcaste algo que yo quiero subrayar también, Alejandro, y creo que lo conversamos en otra oportunidad, pero no está de más que lo repitamos. Uno de los grandes déficits en la Argentina es el trabajo en común, la idea de la integración solidaria, ¿no? Sí. Cuesta en Argentina unirse para hacer cosas en común por idiosincrasia, por mezquindades propias e individuales y este grupo, a pesar de ser heterogéneo, a lo mejor en distintas cosas hemos logrado unirnos para hacer un remate conjunto que es muy importante, es muy importante para la zona, es muy importante para las cabañas y dejamos de lado todo lo que nos pueda separar y buscamos lo que nos pueda unir. Entonces, de esa forma logramos lo que estamos haciendo. El miércoles 4 de julio habrá una muy buena oportunidad para los compradores, para adquirir muy buenos reproductores y adelantarse a ese futuro que estás marcando. Yo digo que sí. No podemos ir para atrás, adelante o no. Ganadera Aguapeí tendrá la responsabilidad del martillo. Sí, como todos los años, Ganadera Aguapeí de la mano de Chachos Cue va a ser nuestro martillo y va a ser quien, en realidad, es nuestro martillero, pero además, él es uno más en el ProApro. Él realmente tiene la camiseta puesta con nosotros, sí. Un menú interesante y diversificado porque decíamos, por ejemplo, con Alejandro Becerra, productos que se adaptan a los distintos ambientes, que responden a las exigencias. Por supuesto, por supuesto, todos son nacidos y creados en la zona, adaptados al medio, a la garrapata, al mío mío, a todas las plagas, a vida y por haber. Así que son de batalla y de muy buena genética, de muy buena calidad los vientres que participan en el remate, tanto los toros también, ¿no? Más que una buena oferta genética, un esfuerzo que se proyecta en el tiempo, que se asocia también al requerimiento de los productores y lo satisface. No solamente para Corrientes, para el nordeste, el norte del país, sino para todas aquellas zonas de producción que demandan reproductores con adaptación al medio. Esto los ha caracterizado y algo más. Han abandonado el individualismo. Se han asociado en una tarea solidaria. El miércoles 4 de julio habrá otra evidencia. Hasta la próxima. Kisseliwa Kisseliwa Gracias.